Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de este jueves 21 de octubre. La Secretaría de Obras Públicas, en coordinación con la SEDEM, están a punto de concluir la construcción del Parque Tecnológico de Altamira, que cuenta con una inversión de más de 71 millones de pesos. Alberto Berlanga Volado, Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, dijo que se trabaja muy coordinadamente con la SEDEM para llevar a buen término esta importante obra que impulsa el desarrollo económico de la zona sur del Estado y que a la fecha presenta un avance del 86%. Informó que esta obra se construye en una superficie de 17.8 hectáreas en una primera etapa y el parque contará con 30 lotes con una superficie de 2.500 a 6.000 metros cuadrados cada uno. En otra información, el Colegio de Abogados de Ciudad Victoria llamó a las autoridades a poner especial atención para evitar que el rezago en la integración de averiguaciones previas, así como las investigaciones científicas, sufran un incremento negativo para la sociedad. Eduardo Rendón, presidente de la organización, comentó que, si bien es cierto, la transformación de la institución persecutora de los delitos es con búsqueda de un beneficio, la transición debe ser atendida para evitar retrasos. Rendón puntualizó que el momento que atraviesan las instituciones de seguridad, y en específico la Procuraduría, es un reto, el capacitar a las corporaciones con mejores conocimientos, herramientas, sistemas y medios tecnológicos para garantizar investigaciones totalmente científicas. En otra información, en Tampico, la iniciativa privada demandó que cese la contaminación que generan las lagunas de oxidación y el derrame de aguas negras en los cuerpos de agua. Piden que se agilice la terminación de la construcción de las plantas tratadoras. El presidente de la Canacitra, Miguel Ángel Vila Canales, demandó que no se tambaleen su terminación para que se pueda contar con ciudades de calidad. Reconoció el esfuerzo de parte del organismo operador del agua en la zona por concluir las inversiones programadas para esta infraestructura que estará evitando que siga generando contaminación. En más información, también de Tampico, el presidente del Partido Revolucionario Institucional de Madero, Jenny Bringas, se pronunció a favor de que se establezca un reglamento para los futuros integrantes del ayuntamiento, para que se evite que se ausenten de sus labores y solo se les va a aprobar las propuestas que se exponen en Cabildo. Reconoció que los regidores, tanto de este partido como de los demás que integrarán el cuerpo colegiado del 2011, deberán de estar comprometidos con la ciudadanía para poder atender las demandas de la población y evitar ser criticados. En información deportiva, Pavel Pardo habla sin tapujos. Sabe a la perfección lo que representa el clásico entre América y Guadalajara. Asegura que está en disputa más que tres puntos y dejó claro que está prohibida la derrota. El mediocampista de las Águilas ya sabe lo que es salir ante las chivas, pero también conoce el sabor de la derrota, por lo que solo piensa en el triunfo. Pavel Pardo agregó que América además buscará mantener la racha de partido sin perder en el Estadio Azteca, pues sabe que en casa son un equipo difícil de vencer. En información de los espectáculos, la actriz Eva Longoria sufrió ayer un accidente de tránsito menor, mientras se trasladaba por las calles de Hollywood, aunque no tuvo lesiones graves, sino simplemente algunos dolores. La protagonista de la serie televisiva Esposas Desesperadas iba en un automóvil por el Boulevard Hollywood a las 19.30 horas de ayer, cuando otro conductor hizo un giro peligroso para ingresar a un estacionamiento y golpeó el vehículo de la actriz. Así lo informó la sargenta de la Policía de Los Ángeles, Cara Silverstein. La actriz se quejó de dolor, pero no sufrió heridas de gravedad. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por su atención. Permanezca bien informado a través de Conexión Total. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.